La poesía se ha adentrado este jueves en el Instituto Siete Colinas y lo ha hecho de la mano de Gracia Iglesias, una poeta contemporánea que tiene una forma muy especial de interpretar la poesía. Yacerás en el barro de memorias ajenas, sin rostro y sin consuelo. A través de sus performance y sus temas actuales ha conseguido cautivar al público juvenil, que se ha adentrado en la poesía y la magia de las palabras. Ha ido a Gracia Iglesias antes a un grupo de bachillerato y hemos recorrido algunas aulas del centro. Y algunos de los que no podían estar en el salón de actos, puesto que ya los ha visitado, han venido a verme para decirme si podían entrar. Les he dicho que aunque tuvieran que estar de pie, porque es algo que no se puede perder, luego la poesía, sobre todo la poesía recitada y con las performance que hace gracia, yo creo que sí que atrae mucho a la juventud. Esta iniciativa, que ha conseguido acercar la poesía a los alumnos del Siete Colinas, es una iniciativa que se ha llevado a cabo a través del Plan Lector del Instituto, que este año ha decidido elegir el recital de poesía de Gracia Iglesias para celebrar el Día Mundial del Libro Juvenil. La magia esa que tiene las palabras tiene que llegar a los oídos de nuestros adolescentes, que son los jóvenes del futuro y serán los que van a llevar el país. Una iniciativa que lleva celebrándose varios años y que ha conseguido que muchos de los alumnos se aficionen a la lectura.